Cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57 Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57 por www.tunnel57.com.ar con Carlos Prins 1995-2012 17 años de Túnel 57 sigo dando vueltas y no sé para dónde voy yo solo sé que estoy perdido y no es desde hoy se acerca un nuevo día todavía no desperté y atascado en mi memoria es así que te atrape otra vez acá es una sombra vive conmigo y no me va a dejar luz y llegó el momento de esta noche nos retrasamos con el armado después van a ver el video en YouTube se han traído bueno, la pedalera reducida del bajo pero se han venido bastante equipados le damos las buenas noches a los amigos de Noah buenas noches bien, ¿cómo se escuchan ahí? ¿escuchan bien? yo me siento bien vamos a ir acomodando el sonido en vivo a medida vaya la nota bueno, le vamos a pedir ya que estamos a la voz cantante que se presente y presentá a todos los muchachos bueno, ante todo buenas noches y gracias por esperar a la gente del otro lado un placer Claudio Vipriamo, vocalista quien les habla a mi izquierda tengo a Tomás Picni en guitarras más allá aún está Damián Pérez Gandarias alias Larra en el bajo ajá, muy bien y bueno, y tenemos al joven maravilla de la batería argentina Ciro Orozco muy bien que nos pone los ritmos muy bien bien, tenemos un problema digo, con el batero que queda fuera de plano cuando estén tocando yo lo vi moviendo la cámara pero vino porque es chico o grande chica el foco de la cámara o está muy cerca no hay lugar bueno, es así pero igual hay otra cámara ahí que está tomando todo de lejos muy bien igual doy fe que está está, está, está bueno, a ver Claudio, nos cuentas un poco cómo surge NOA NOA surge por necesidad en sí el nombre NOA es lo que se escucha hoy lo que ves vos acá y lo que va a ver la gente después son estos cuatro integrantes que luego de muchos cambios por cuestiones de opiniones ideas y se fue cambiando bastante hubo una mutación constante en la banda anteriormente no se llamaba así se llamaba Rain ajá ¿qué pasó? ¿estaba registrado? me decían ese nombre exactamente hubo un tema de registros como siempre que nosotros por ser un poco newbies o neófitos en la materia no le dimos gol y bueno también lo bueno del cambio del nombre marcó una etapa nueva en el proyecto que fue empezar a pensar un poco más a nivel profesional o sea uno a veces tiene que hacer ese salto ese paso extra para dejar de ser una banda garage claro y justo digamos coincide con el cambio del nombre hubo muchos cambios igual durante la formación fue variando la formación en realidad data del 2004 ajá cuando Tomás se juntaba a zapar con unos amigos la zapada pasó a ser algo un poco más armado más serio y era Satchmo ¿no? era el nombre Satchmo se transformó en un proyecto más de che nos juntamos a tocar y a tomar una birra claro pasó a ser Rain o la fonética en inglés Rain en ese momento había una vocalista se cantaba en inglés siempre con esta misma onda si siempre el rock alternativo digamos nuestras bases sigue siendo la misma 2006 cambios ideas se hace una una rotación importante ingreso yo en la banda un poco accidentalmente un poco invitado pasa gente en el medio hay un periodo oscuro digamos una movida importante una movida importante de gente después en el finales del 2008 principio de 2009 llegan Ciro y más luego Damien bien o sea que el único original sería Tomás Tomás es el que persiste bien bien bueno vamos a hablar nos queda todavía un rato largo vamos a hablar de la parte compositiva del disco de los shows las fechas páginas todo eso pero vamos a arrancar escuchando un tema del disco para que la gente conozca el sonido completo ¿cuál les gustaría escuchar? a ver vamos con no sé ¿qué quieren chicos? elijan ¿qué quiero elegir yo? ¿veneno? vamos con veneno veneno el número 5 del disco vamos con veneno y seguimos la charla en un ratito dale dale ¿quién puso tantas piedras en mi camino y quién digita lo que he vivido será que tal vez sin que todo ya está escrito seguimos con los muchachos de Nowa bueno sonido obviamente poderoso rockero en los últimos programas venimos pasando algún temita cada tanto anticipando la visita y la verdad me gustaba mucho dijimos una semana que va a ser bastante rockera esta con ustedes aquí en vivo bueno ¿cómo componen los temas? ¿quién se encarga de música letras en la banda? hoy en día digamos que está bastante repartido cada uno aporta lo suyo pero casi siempre una cuestión de costumbre de trabajo y porque no le podemos atar las manos Tomás es el que trae las ideas semiforjadas o sea en muchos casos ya viene con una orquesta sinfónica amada o por ahí viene con 30 segundos de algo que se le ocurrió y eso se trabaja lo que sí también nos pasa bastante seguido por suerte y creo que muchas veces hemos sacado muy buenos temas de eso es el momento la sala un ritmo te tiramos un bajo yo tiro un zaraza de melodías y a veces se termina forjando temas que por ahí no creo que se hubieran logrado trabajándolos por ahí sentarse a componer no tenemos la costumbre de sentarnos te voy a preguntar eso digo si tienen que sacar un tema es no se sientan a componer o llega la idea y sale en cualquier momento no cae cae de un rayo eso es en conjunto yo creo que en conjunto tenemos mal la dinámica de la improvisación pero creo que tanto él como yo trabajamos mucho en casa en ese momento siempre lo hicimos un poco pulir más que nada las ideas terminar de cerrarlas arreglos muchas veces como que sí los dos como que más es como que la base salía de ahí claro tenemos una base del tema que salen los ensayos o sea lo que trae él y después como que nada tardamos de elaborarlo a darle una vuelta más capaz para nada vos sabés que por ahí esto después me mata afuera al momento de grabar el disco con esta inercia de no sentarse que contaba él de aprovechemos el momento y toquemos nos encontramos con que de golpe habían partes particulares de canciones donde él hacía una cosa y yo hacía otra y nunca nos entramos y en un par de circunstancias tuvimos que resolverlo ahí fíjate un tono para atrás porque no hay así que estamos tratando ahora de comunicarnos un poco más porque en realidad el primer disco salió muy del laburo que venían haciendo ellos sobre todo bueno Ciro también ya estaba adentro pero como que salió de todos temas que ya venían hace mucho digamos de mi etapa y un solo tema creo de composición no, no de composición de composición el disco bosque nada más sí claro bueno más sentido es verdad dos temas y como que ahí hubo digamos fuimos muy encima de todo hicimos todo muy rápido me parece el camino y estuvo bueno igual pero nada como que lo que se viene va a estar más bien ¿qué tiempo tiene este disco así en la calle digamos? de lanzamiento nada mes y medio con toda la furia recién de producción tiene dos años y medio nos pasó que a ver todo nació es como el Chinese Democracy claro finalmente salió faltan en ocho años sí y no estamos tanta guita tampoco pero bueno un poquito 10 pesos menos casi si hoy con 6 pesos como es un día por eso al cambio son 10 mangos 10 mangos nada no lo que pasó es que fuimos con una idea vamos a un estudio más pro grabamos unos temas veamos que onda ya estamos acá Ciro en un día grabó batería para 12 temas exagerado sí era tipo te vas y de adentro dos tomas por lo menos por tema claro encima de eso che todo bien y adentro tiraba puñito y seguía Ciro y Damián grabaron juntos claro grabaron juntos en realidad yo fui a tirar digamos la base en una línea digamos para que digamos se sintiera más cómodo claro y el flaco me dijo querés grabarlo y le digo bueno dale bueno y nada sí él le metía patas yo lo seguía más o menos dentro de lo que podía y en la juventud la de él la de él no es la tuya la juventud es de mucha gente no es solo tuya claro ya somos todos jóvenes sí yo soy vintage ponle pongámosle no y lo que se dio también es que por ejemplo bueno yo hice melodías para algunos temas como para hacer un poco y a él también tocó y de repente cuando dije bueno leía era 4 o 5 temas claro grabamos 12 en un día es culpa de él sí en realidad responsable de todo esto es Ciro y lo que se terminó dando es que dijimos 12 temas en un día bajo y batería lo sacamos así guitarra sale pero nada 5 horas tenemos tocado tardamos 2 días de guitarra fueron 20 horas ¿vos tocas guitarra? yo toco el timbre es lo mismo que se tocar pero al final más o menos depende del día bueno acaso no viene ¿tocaste vos hoy? sí está bien voy mejorando años pero lo que se dio es que de 20 horas de grabación salieron las guitarras bien 20 horas 20 horas de grabación 12 temas salieron lindas la verdad que sí el disco suena poderoso y después tenemos que sacar un lockout más unos días después para que yo vaya y grabe 12 temas de voz en un día claro entonces por eso también el título del disco los 4 días viene por ese lado ah mira viene a colación de eso porque fue como decías nos tiramos un poco a la pileta no vacía pero la estaban limpiando estaba complicada sí fue muy kamikaze lo que pasa es que es como decías te se vas claro estás ahí y decís uy cómo está esto y cómo suena y encima nos metían muchas fichas en el estudio encima este me estudió 12 temas en un día claro no 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 pero aparte creo que no sé faltaba una hora de lockout y ya había terminado una burrada así y no nos metían muchas fichas en el estudio yo creo que también eso es como dijeron que no íbamos a poder no decían no pero ni en pedo cuántos van a ser es más no hicimos 12 hicimos 13 llegamos a grabar un poco más que no se termina claro con bajo y batería habían llegado a hacer 13 temas 13 y me acuerdo que llegamos y bueno armamos y todo y bueno cuánto planean hacer o cuánto creen que tienen tiempo cuestión no sé y han dicho bueno si sacan 5 temas de esto no les tenían fe no les tenían fe no es que por ahí tenía que realmente ser de esa forma pero bueno nosotros eso yo creo que está en ese lado un poco por la inexperiencia y otro poco por esa por esa inexperiencia también el hecho de que te engolosinas mucho y le metes mucha pila porque de la desconfianza total pasó esto lo hacen en un toque y encima nos metían ficha con los equipos este equipo es más vamos a decir algo que nadie sabe pero involuntariamente Papo fue partícipe del disco porque claro uno de los equipos que había en la sala había pertenecido al carpo y le dijeron no este equipo no sabés cómo suena enchufamos y éramos todavía o sea que eso nos iban metiendo por ese lado claro al final primero no nos tenían fe y después ya le metían nos trataron muy bien nos trataron un equipamiento muy interesante muy groso hablando de equipamiento digo yo creo que la primera vez que veo un bajista lo agarramos acá o sea he visto muchos guitarristas con 20.000 pedales este muchacho hoy se vino discreto pero yo vi una foto hoy traje la pedalera cuántos en esa pedalera que tenés armada cuántos pedales tenés ahí efectos y cosas docenas no tengo no más igual hay un tema creo que él vio la última foto porque había una época que andaba con dos de esas antes lo tenía separado y después como le dije bueno va una grande en un show ¿usás todo eso? todo junto esa es la pregunta que hacen todos pero la pregunta en realidad sería al revés me parece ¿te alcanza? no el ensayo es el tema digamos al show vas los podés usar todos tocás y te vas pero el ensayo una vez por semana o dos veces por semana lo que sea a vivirte digamos la fecha es una por mes capaz dos por mes es más cómodo sería al revés y sí los es otro y la reacción es genial vos sos guitarrista ¿no? no soy bajista pero todo eso es tuyo claro sí, sí no usás igual hay bajistas que usan hay digamos ¿cuál es el efecto por ahí que identifica tu sonido en el bajo el no guau digo ¿qué usás? ¿una mezcla de cuántos efectos juntos? ¿cómo es? no, no, no en general separo lo que pasa es que también tengo mucho que es de sonido limpio y para filtro y para que suene como yo quiero no son cosas capaces que sea un efecto claro que logran el sonido que yo quiero ya sea pre buffer no sé tengo mi pedal para eliminar un poco el ruido claro en realidad no son todos perfectos pero sí, en general los termino usando todos y quiero limpiarlo muchas veces digo bueno saco pero ¿cuál saco? y no saco a sacar pero lo uso acá y lo uso acá y lo probé acá y me gustó y nada igual también cuando llegó a la banda esto tampoco lo saben a la época nunca nos preguntaron noche de declaraciones y confesiones intimidades con Noah tenía una pedalera digital de guitarra creo no era ni ni siquiera no tenía pedales no tenía pedales ah ¿cuándo empezaste? o cuando fuiste no, no, cuando llegué a la banda y en esa época yo tenía una cantidad y él y él me hizo la pregunta pero los usaste o sea él tiene la misma reacción que todo el mundo con él claro y a medida que él se fue equipando yo fui sacando claro él fue limpiando y fue ordenándose más también pero no la verdad que lo que me inspiró además fue el culpable fue Tom claro el culpable del disco fue él y el culpable de la pedalera claro el culpable de todo arranca la semilla de la banda con Tom y ahí arrecató hablando digo de música y música en vivo le vamos a pedir ahora ya que están con todo esto digo justo mirá trajiste pocos pedales hoy una lástima una pedalera digital nada más le vamos a pedir no sé te parece dos temas pegaditos en vivo y después seguimos la charla dale perfecto decí que nombre el tema y algo bueno arrancamos con fuerzas no estamos por ahí vamos con fuerzas este tema de la primera primera época de Noah 1995 2012 17 años de 57 dame fuerzas para seguir hasta el final dame ojos para ver lo que nadie quiere ver dame manos para andar en libertad dame arma para que pueda elegir no no faint de ha Dame sangre para sentir otra vez Es para gritar no que caché No me dejes No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer Iluminame A tu libertad Y a tu libertad A tu libertad No me dejes caer Bueno justamente lo que había comentado antes Damián un poco de el registro en este disco de la participación Y creo que también un cambio Cada integrante que participó de este proyecto siempre dejó una marca Y en el disco la gente lo va a encontrar ¿Durante el proceso de grabación cambió la banda? Sí Había un integrante más Una segunda guitarra Pero digamos que el registro está en la composición en sí de los temas Bien Cada uno dejó su proyecto de arena Como decía Damián antes Ya te digo Por ahí este tema Y otro más que está en el disco es 100% Damián Ciro Tomás Claudio Bien Lo que no contamos es que en realidad en el disco Es como un compendio de la historia de la banda Desde el año 2006 Al momento en que se grabó Con lo cual Claro Hay canciones que fueron compuestas Por gente que no eran ni ellos ni él Y en algún caso ni estaba él Bien Bueno vamos con otro más en vivo Dale vamos con Más sentido 1995-2012 17 años de 2057 2057 Socesa que alguna vez No creyó que tenía algo más Y escondiéndote Te diste más que un rayo de sol Y haces que todo tenga más sentido Y haces que tenga mucho más valor Y logras que mis mañanas Sean más fáciles de enfrentar Y en tu ser está la luz Que guía mi camino hacia vos Y haces sentirme fiel Y puedo volver a confiar Que verás que todo tenga más color Y no quede en nada Todo es más caro Mundo a vos Y que todo tiene más sentido Si estamos los dos Mundo a vos 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 Me ha sentido 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 Muy bien Volviendo al disco La gente que lo quiere conseguir ¿Cómo puede ser? Bueno, en este momento Toda la movida es Bastante autogestionada Lo pueden, digamos, conseguir Contactándonos a través de la página Que es www.escuchanowa.com.ar Hay una sección justamente Para pedirlo y ver Cómo hacemos la entrega La otra opción es buscándonos en Facebook Como Banda Nowa Hay un fanpage, aceptando eso Nos pueden mandar a un privado Igual en este momento Yo calculo ya la semana que viene Vamos a poder de vuelta estar entregando discos Porque ya agotamos las primeras tandas Sí, por suerte Agotamos las primeras tandas Es más Para esta fecha nosotros pensábamos que no iba a pasar Entonces, tipo Tranquilos Estiramos mucho Sí Claro Porque hicimos una tanda pequeña En un principio Más o menos 300 discos Y el problema con eso fue que A ver Había mucha gente que estaba esperando el disco Claro Entonces Como venimos amándose muchos años Con Sí, grabamos el disco Ya sal Y qué sé yo Nos encontramos con Con ese bache Claro De que no nos dimos cuenta Y se nos fueron Y apenas salió el disco Volaron Se fue moviendo No te digo que desaparecieron Mágicamente Pero se fue moviendo Y en cuanto a la gráfica La imagen de la tapa Esas ¿Cómo surge esa idea? Esa idea surge Todo de la casa de Tomás Ah, todo Tomás Bien Si bien, digamos Tiramos ideas Sí En un principio Yo La tapa del disco en sí Es una imagen trabajada por Tomás Pero todo nació de una juntada En la cual A mí me gustaría que el disco Tenga una nebulosa Ajá De hecho La imagen original De todo esto Está sacada en un fondo de pantalla De un aparato Que tengo yo Una tableta Ajá Que me gustó Tiró un par de ideas Ah, sí, puede ser Qué sé yo Bien Caí en la casa de él Empezamos a recorrer la NASA un poco Así que si nos quieren venir a buscar Ya saben dónde estamos Claro Igual es del universo Así que no nos pueden encontrar nada Obviamente Y Cuestión que Lo que la gente va a encontrar En el disco Físicamente el disco Es El original Digamos De cierto modo El tema es que Antes de eso Pasaron muchas tapas Sí Y esta fue la única tapa Que dijimos Un poco por desesperación También Y un poco por cansancio De buscar una imagen La que más convenció A los cuatro A los cuatro Pasaron las días Así que podés decir Pota, carajo Lo que quieras Lo que mierda se te ocurra Era por idea Que iba a pedir Perdón Ah, ah, ah Bueno, sí Ahí te fuiste al carajo Ideas no Acá no No, no, no Hicimos un trabajo No, no, no Damián Empezar Que venga un rumano Ahora decirte algo Exacto Y creo que No sé Tengo que agradecer A Babelfish Por darnos la idea Pero Garpa Digo el nombre Suena interesante Es compacto Es compacto Es directo Y también son cuatro letras La foto La imagen que usaron En el flyer Del programa de hoy Que hicieron ustedes Es la tapa del disco Sí Quiero decir que tiene un error Porque se acusa Escucharla a fondo Es en el fondo Ah, ok Sí Mea culpa Chiste Bueno, acá mirá Acá hay un oyente Virginia Vera Nos escucha desde 25 de mayo Y dice Mirá Estuvieron hablando del disco Dice Hay un disco para arreglar Ja, ja, ja Los oyentes queremos uno Vamos a dejar este Acá para Para que Pero no vamos a sortearlo Ni lo vamos a regalar Vamos a invitar a todos los oyentes A que se peleen por el disco Dale Hacemos una lucha Fuera en el barro Sí Pero van a ser tipo Cotonetes gigantes Para que puedan pelear Entre ellos A los American Gladiators Claro Así que Sí, sí Va a haber Va a haber Bueno, dale Vamos a arreglar Que nos dejen por ahí algo Cuando esté la nueva edición O cuando Tenemos un pequeño stop Para esta situación Ah, buenísimo En caso de emergencia Rampa este bolso Abra la mochila Abra la mochila Bueno, decían Cuando hablábamos del disco Que quedaron temas afuera Y que tienen muchas cosas nuevas Ya hay como material Como para Digo, eso de lirar un segundo disco Sí Tomaste, tomaste Pero ¿Sabes qué? Todos cabeceamos al uníceo Bien En realidad Y esto va a sonar muy pedante Y agrandado Pero No lo digas No lo digas No seas pedante Sí Lo van a decir Bueno Tenemos material Si queremos Para regalar y vender Es más Vos buscás auspiciantes Nosotros estamos buscando Artistas Artistas que quieran hacer tus temas Claro No Es así ¿Por qué no? Obvio Sí, qué sé yo Hay tanta gente que vive eso Claro ¿Por qué no nosotros? Claro No Tenemos Hoy en día nosotros Si nos preguntás Qué estamos ensayando Estamos ensayando 12 temas nuevos O sea Ninguno de lo que está Dentro de este disco Sí Bien Es un poco por lo que Decía antes Tomás De que Este disco ya para nosotros Tiene mucho camino recorrido Claro Que viene hace rato Claro Los temas No el disco Los temas Sí, sí, sí Entonces nosotros ya estamos trabajando En una tanda de 12 temas nuevos O sea Eso está Está pautado Hay un par de temas Que quedaron afuera De esa famosa graveta Sí Y después tenemos Algo así como Una especie de freezer De criogenia Donde hay muchas ideas Colgadas Que fuera de joda Son más de 100 ideas Por ahí son 20 segundos En realidad Vos podés parar de grabar Pero digo Tu cabeza sigue generando Y sigue generando No hay forma Igual acá volvemos a De quién es la culpa Y es de Tomás De Tomás Sí Porque Él es como que Tiene esa Esa Buena costumbre Ajá De Se me ocurrió algo Enchufo Grabo Y después se lo mando Aparte grabo todo Claro En los ensayos Grabo todo Entonces por ahí Una cosa que te pasa Desapercibido La escuchás después Y dices De repente Lo tenés ahí Es más Es más Lo había comentado En otra oportunidad Hoy ya lo escuché Había un tema Que yo no lo quería escuchar Porque estábamos Hoy ya lo escuchaste Es más Le pedí que me pase Un par de cosas Porque Me pasaba Que estábamos Trabajando En dos temas nuevos Y si yo escucho Un tercer tema Ya me caga la melodía Porque yo estaba laburando Por las métricas Entonces Estuvo como Dos meses Dando vuelta El tema Dale Escuchaste No No lo escuché Es más Lo tocaban en la sala Y para mí era nuevo Porque Yo le grababa al bajo Y se lo pasaba Solo a él Claro Para que no se contagien Claro Por si acaso Aparte dije Yo no lo voy a escuchar Ya había dicho Y digo bueno Le paso solo a Tom Las cosas que se me gustan Claro Si 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 Pasa eso Y la verdad Que lo que se da De esas ideas Que están frizadas Por ahí De esas Más de 100 Hay cosas que Por ahí no llegan A ningún lado Pero hay que elaborarlas Y ver que pasa Claro Y muchas son zapadas De ellos tres Que se copan Que nacen Ideas Y eso genera Justamente Que estén ahí Claro Y nos ha pasado Con temas Por ejemplo Lo que siento Que es un tema Que estamos trabajando Ahora Es un tema Que Habíamos hecho Hace un tiempo atrás A mí no me salía Lo volvimos a retomar Después de mucho tiempo Porque ya estábamos Podrido tocarlo Y que no salga Y en este disco Por ejemplo En cuatro días Ayer Por ejemplo Es un tema Que habíamos hecho En el 97 Y que lo dejamos Colgado durante dos años Porque yo En esa época No llegaba Con la voz Estaba O sea La melodía Que yo había No estaba buena Pero iba a terminar Como estoy ahora Así con la garganta Media tomada Y eso Bueno Eso por cantarlo E intentar Y no llegar La práctica Yo no tengo Digamos Escuela de canto Entonces no No me cuido Y ese tipo De boludeces Que suelo hacer Entonces Generó Que tuvimos Que guardarlo Y después Terminó siendo Uno de los temas Que más nos gustó Claro Mirá que bueno Que de hecho Para nosotros Es como el corte de discusión Claro Mínimo Fue de rata Para que la gente Nos fuimos fundados En el 2007 En el 2007 En el 2007 En el 2007 En el 2006 En el 2006 En el 2006 Sí, sí Cualquiera Sí, estoy Sí, no Yo estaba calculando Pero dije Bueno, será tan viejo Pero bueno Sí, en realidad Lo hicimos antes de conocernos Claro Fue Como laburan Con esa imagen Del cosmos Y todo eso Lo que pasa Es que al tener un DeLorean Que deja en el tiempo Es práctico Eso Vas a venir Que trajeron Y dijeron Esto No Y descartaron así De entrada ¿Sabe qué? ¿Todos? Casi no Sí, ponele No En realidad Les acertamos de onda Todos los dos No, ahí un par que fue Pero este es un tema De tal Claro Lo peor de todo Es que Tomás Es real O sea Él te manda una idea Primero Y después te manda El tema terminado Te hace batería Abajo Todo como le gustaría A él Que suene Y había una época Ya no lo hace tanto Porque por ahí Se dio cuenta Que yo estoy más Más canchero A veces metía Hasta la melodía De vos Tipo Sarriaba encima Y ahí lo gastábamos Entonces Se apachuchó Volió para atrás Y sí Nos pasó y decíamos Che Pero vos te diste cuenta Era al revés No decíamos Que te diste cuenta Que decíamos Che vos esta semana Estuviste escuchando tal banda Y yo decíamos Está re bueno Porque se nota En el tema que existe Y nada Era pegarle un hondazo De arriba de la palmera Y que cargaba seco Pero A veces me tiraban Este es igual Es igual Claro Hablando de eso Le vamos a preguntar A cada uno un poco Que influencias Y que música Escuchan en general En su casa Por ejemplo Arranquemos El señor Superbatero Maravilla 12 temas al hilo Gracias Gracias Para mí Hay un antes Y un después De estar acá Con los chicos Pues ya haber nacido En el 90 O sea Agarré justo la época Del new metal De esa movida O sea El grunge Lo conocí Después estando Con los chicos Pero yo Mamé mucho Mucho MTV Mucho La movida El momento Ese tema Se dio vuelta No Vamos 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 Ese tema Era porque El riff Que tiene La rienda Es muy de ese disco De ese disco Los pilots Y viste cuando No tenés un nombre Para poner ¿Cómo se llamaste? Ponemos el score Por ahora Y después Vemos Claro Y quedó así Y se olvidaron Y lo dejaron Tenemos un tema Ahora que se llama De los nuevos Que se llama Carlos Hay uno que se llama 23, 13 Todo esto lo digo Porque lo tuiteamos Si hay gente No sabe de qué hora Estamos ensayando 13 Y tuvimos Aquello que se llamaba Ballero No Pero en una época Se llamaba No Tirururín 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 Tututum Tututututum Era todo Era Todo estambós Todo estambós Era Todo estambós Era eso Hay temas Que los empezamos A tocar en vivo Y tuvimos que poner Un nombre Porque tenía El código Digamos Saltarín El mismo día Si Era tipo Y lo que más Se repite En la letra Que es Bueno Tacos Y que se llama Así Igual en vivo Hemos tirado Ese tema Se llama Saltarín Y la gente Se quedaba meando Y porque en realidad Era que el tema Era muy agitado Y le dio Saltarín Si Pero No suena No suena de muy rockero Ahora tocamos Saltarín No 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 queda Queda más Piñón fijo Saltarín La gente espera eso Y ahora sale Uno Salgan dos a tocar Disfrazados De Piñón fijo Carlos Siqui Durante tantos años Se pintó Se pintó Porque no lo usó Y después Como le fue Se viene el segundo disco Del tema Chuchuá Heddy Sí Doble bombista Bien Bueno Y el señor Multipedalista Influencias Que música escuchás Así en general Nah Y el iPod Está lleno De todo De un Es un mundo Serú Girán Ajá Mirá Bien Soy grande Yo ¿Quién es? ¿Vos sos el mayor De la banda? ¿Te puedo preguntar La edad? Sí Por favor Plaguey sacó cálculo 37 37 Es un pendejo Bueno Pero cuando él No había nacido Yo escuché Mi primer disco De Fine Humor Claro Ahí está Bien Para mi cumpleaños Que hice Un amigo Me regaló Un cassette ¿Épic? ¿O cuál era? Épic Un cassette Un cassette Mirá que loco Mirá Y nada Digamos De escuchar Siempre Serú Girán En general Siempre me gustaron Las bandas Con bajistas Interesantes Por lo menos Rush Yes Capaz que ahora No lo escucho Tanto Después apareció Fine Humor Incubus Tuve mi momento Ramones Que cada tanto Está bueno Me parece Descargar por un lado Por ahí Los violadores Claro Mirá Y hay que escucharlo Y todo Claro Y ahora en general Lo que estoy escuchando Más mucho es Fine Humor No lo puedo evitar Incubus Toon Son bandas Perfect Circle Claro Son como Las más nuevas Digamos Algunas bandas De acá Algo de carajo Algo de Lucas Sativa Bien Pero en general De acá Como que me mantengo Serú Girán Me parece que fue Claro Bien Si No con Pedro Sí Sí Fue la banda Me parece Sí Sí Muy bien Bueno Y el señor Tom Estamos En realidad Nos contagiamos Eso es lo que pasa Entonces es muy difícil Que yo te cuente algo Que no te hayan dicho ellos Claro Más o menos lo mismo Te puedo decir Sí que arranqué A tocar la guitarra Porque mi tío Vamos a hablar de los 90 Otro niño en la sala Exacto No Pero es otra época Entonces se justifica Lo que voy a decir Porque voy por ahí Mi tío eras fanático De los Guns N' Roses Jugando los Guns N' Roses Y Terminator 2 Y Us Your Illusion 1 y 2 Esa época Cuando dominaba en el mundo Claro Y yo vivía en el Carlos Paz No había cable No había nada que hacer Y había un video Claro ¿Vos lo viste en Carlos Paz? No, no Me iba de vacaciones Y no había nada que hacer Estaba de vacaciones Me clavaban en el coso Y ahí empecé a Él tocaba la guitarra Y yo empecé a tocar con él Ah, mirá Por el flash y todo Bien Y ahora por ahí escucho lo mismo Incu, Stul Me parece que es Magic Band 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 Bueno, Island of the Fan Ponerle Lo estoy empezando a escuchar Por ellos Hay algo que me jode Y como que Le estoy empezando a tomar cariño Sí ¿Cuál era que habían hecho Alien of the Fan? Lo que habían hecho Michael Jackson Eso está buenísimo Genial Genial Por mi lado Estoy Digamos Lo mío es Todo en En otro idioma No soy muy amante De lo nacional Tengo Tengo un Un problema De patriotismo Bastante fuerte No, no A ver A mí me pasa que Yo A ver Arranqué Mi 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 exploración En la música Con dos cosas Muy distintas Arranqué Por un lado Con Fate No More Claro Y con Fear Factory O sea Me fui a Agarrar Maríamos Del metal industrial Sí Entonces Acá La movida alternativa En los 90 Fue muy under Fue muy limitada También Y yo Como le decía Bueno De esto que hablaba Ciro antes De que lo educamos Empezamos a educarlo Con la parte nacional Hace poco De la movida De los 90 Y no sé Yo escuchaba Fabulosos Kylaks Antes de que se pongan Meo Melosos Sí Todos tus muertos Ilya Kuriaki Cuando no los quería nadie Sí Qué sé yo Bandas así Que por ahí Uno no No conoce mucho De esa época Don Cornelio Me acuerde ahora No Don Cornelio Era No Era el 80 Eso Eso más 80 Pero por ejemplo Un disco que me reencontré Ahora y me voló la cabeza Es Primate Tintoreros Tintoreros Yo se lo hice Escuchar a él Y me dice ¿Dónde está esta gente? Y yo digo No Esta gente no existe más No sé Esta gente Ahora Parte de esta gente Son los parraleños Claro Que bueno Estaba Nico Takara Que hace poco falleció Que él estaba en simbiosis También que era una banda Digamos de metal Y por ahí nadie lo sabe Pero por ejemplo Tintoreros Fue grupo soporte De Pantera En el Parque Sarmiento Ah mirá No me acuerdo Y todos tus muertos Siempre le contamos Ah y esa es una cosa Que pudimos comprobar Cuando grabamos el disco No sé si El segundo día de guitarras O el día que fuimos a grabar Voces Estaba Pablito De Todos Tus Muertos Grabando ahí con una chiva Que se da reggae Ajá Y creo que ahí fue No me acuerdo muy bien Como salió el tema Confirmamos que Todos Tus Muertos Tocó en Japón Y Rage Against the Machine Fue grupo soporte Me estás jodiendo Mirá que noticia De ese estilo No igual es un mitrugano Dando vueltas Y creo que ese día En la charla Terminó Salió Y se confirmó Pero eran bandas muy grosas Que desaparecieron Por muchos motivos Y después nada A nivel local Yo soy como el que Yo soy el Hay una sección Hay una sección Que se llama Haciendo enemigos con Claudio Porque yo no soy Muy amante de la movida local Descubrí muchas bandas Como nosotros Que la están remando En el largo océano De dulce de leche Rock argentino Y que me gustan Que aportan cosas Pero que no llegan Tan lejos Porque están Esas bandas icónicas O esos solistas Que no dejan mucho lugar Y siempre digo lo mismo Entonces es como Que si ya los escuché Y ahora no Sacan otro disco Lo escuché así Es bueno Es versión 2000 Pero lo que hacían Y ya como que no No me dio Yo también soy medio Soy de tu club un poco Me meto más en la movida De esta onda Músicos No tan conocidos Porque lo que es Lo mainstream del nacional Que se yo Yo era enfermo En los Cadillacs Vicentico Solista Era A mi me gustaban Todos tus muertos Y Fidel Solista Está bueno Pero no es lo mismo O sea Los Guarros El primer disco de Los Guarros Es un buen disco Era buenísimo Después Y Javier de Calamar O sea Lo que pasa es que Fidel desde que se juntó Con Belén Frances A hacer las rimas Me parece que ya no No se ríe Sí Internacional Se lo comproche Se lo comproche Sí Así que nada Yo soy muy internacional No vendas O sea Fidel es un amigo Lo queremos Saludos Que nos invita Fidel Que lo estamos esperando Hace muchos años Mentira Y hablando así De lo que es Decías vos Tenés el cargado De música Lo que sea Se perdió la costumbre De escuchar Por ahí Nada Poner un disco Entero Y escuchar un disco Se perdió No lo hacen en su casa No tampoco Yo sí Él lo hace Muy bien Yo a ver Lo hago cada tanto Pero soy más De escucharlo Una o dos veces Y después Hacer una playlist De lo que me gustó Claro Bien Igual se nota El último disco Que lo hice Fue con el nuestro Justamente Dije bueno Vamos a escuchar el disco Claro De disco Porque siempre También lo tenía Cargado en mp3 Y se nota Bastante la diferencia Y son de escuchar Su disco Escuchan su disco Yo siempre Por lo general Trato de meterlo Mezclado Con otros discos Y que salte En algún momento Para comparar Para ver Si desentona mucho A mí a veces Me pone nervioso Nuestro disco Es como que Dirías que no me gusta Pero yo Porque estuve adentro Claro Claro Bien Bueno Hablando del disco Escuchamos uno Del disco ¿Cuál le gustaría escuchar? Vamos a poner ¿Qué tenemos? Tenemos fuerzas Más sentido Libre ayer Todo está en vos Puedo activar el disco Todo está en vos Vale Si así levantamos Vamos con todo está en vos Y seguimos Un par de río Charla Y un par de cosas Más en vivo Dale Tengo que saludar Me permite un saludo A Patry Millán Que nos está escuchando Desde Morón Un saludo Para Patry Millán Que la habíamos ahí Promocionando Promociona el programa Muy bien Muy bien Ella saluda A Ana María Gambino A Los Novos A Víctor Doigenar Un bajista amigo Que estuvo la semana pasada Con la Steffi Lennon Band Y de paso Ya que saludamos A Ana María Gambino Saludamos de nuevo A todas las Marías Porque hoy es Santa María Así que A todas las Marías Que están Si a mi cuñada A la cuñada María A mi novia Marina Que es casi lo mismo Es casi Es casi Por una Por una N No pasa nada Yo la María que tengo Está muy lejos No creo que nos va a escuchar Pero también la saludamos Pero esto se escucha En todo el mundo Está en el viejo contipo Claro que está durmiendo Ese es el problema Bueno después va a ver el video Saludala en el video Y diga María Michelle O Michelle María No me acuerdo No me acuerdo Pero esto es que es mi novia Ah y está La tenés lejos Está en Austria Ah pero que está De viaje Sí de viaje Ah bueno No voy a preguntar mucho No no La vacación que se merecía La vacación tuya Que se merecía Ella de él Claro también Claro Nosotros también Nos vamos a Austria Se van con ella Sí Pronto Bueno ¿Qué se viene ahora? Digo Hay fechas próximas Cuéntanos que se vienen Los próximos pasos de Nowa Los próximos pasos de Nowa Más allá de volver a casa Sanos y salvos Son todos de Almagro ¿No? Me decían antes Almagro Caballito Y Constitución En el caso de Silvio Bien Pero sí Digamos que la base Se armó en Almagro No por cercanía De vivir Sino porque Donde ensayábamos Antes Queda en Almagro Teníamos Este Digamos muy buena onda Con la gente De Estudio Loft Que era donde estábamos Y bueno Y nada Y después Por una cuestión De necesidades Buscamos personas Pero El centro neurálgico De la producción Era ahí Bien Y el tema De ensayos ¿Cómo se manejan? ¿Cuántas veces Ensayan por semana? ¿Cómo se manejan? Por una cuestión De tiempos Ensayamos Una vez por semana Algunas veces Metemos algún ensayo En el medio Cuando hay fecha O algo Meten más Sí En The Warehouse Ahí en De Anfunes Independencia Es una sala Bastante nueva Bien Mandamos un saludo A Fito Que nos banca Todos los Muy bien Fito Si quieres hacer Publicidad en este programa Comunicate Fito Fito Portate Portate Fito Y no Y bueno Y nada La verdad Que estamos muy bien Ahí Trabajando Y produciendo Lo que Lo que va a ser El próximo disco También en cierto modo Y sí Somos Nada Por una cuestión También de Necesidad de crecimiento Hicimos ese cambio ¿No? Bien Este Pero Sí No Después Casi siempre La misma zona Caballito Sí Y lo que se viene De fechas Contanos un poco Bueno Cuestión fecha Tenemos Una confirmada El 6 de octubre Ajá En el barullo El barullo Está ahí en Boedo Y Pero lo van a romper El barullo Porque por eso no es un lugar Como más Más tranquilo Se la bancó Se la bancó Se la bancó Ah Ya pasaron Ah no Ya pasaron Fuimos despacito Primero Tiramos acústico Sí Y después La verdad que Nos sentimos Bastante cómodos Y por eso volvimos A romper todo Pero las paredes Aguantaron Así que Nada Vamos a volver A ver si Con equipos más grandes Sí Claro Con más pedales De hecho Esta es una banda Que si no tenés pedales Te tenés que ir Yo también tengo pedales Vos también tenés para la voz Pedales Sí Así que Por obligación en realidad Porque yo me tenía que ir Por contrato Claro Y nada Yo creo que eso El tema del sonido Es la búsqueda continua Constante Digamos De hacer algo nuevo Claro Bien Viene por ese lado Bien Y después nada Estamos tratando de ver De cerrar algunas fechas Bandas amigas No conocidas Y del palo Que quieran Que quieran compartir Que quieran conocerlos Bien Somos gente buena Hay una banda Un amigo acá de Saavedra Un batero Que es un grosso Tiene una banda Se llama Telema ¿No sé si lo ubican? Matías Macreto Un batero de la hostia Siempre andás buscando a banda Así que te pagues Los contactos después Para ver si arman algo Producción A ver producción En realidad no vino Porque somos nosotros Sí Yo tengo todo mi personal afuera Que se comuniquen Con nuestra secretaria Claro Sí Ahí nos consigue Una cita Con nuestro manager Pero a ver Claro Después le voy a hacer Revisar la agenda Claro Si no se comunica Con ninguno de dos Que pruebe por Facebook Que por ahí en algún momento Lo contestamos Claro Pero Sí Esa es la fecha Que tenemos confirmada Bien Vamos a andar por algunas radios También Muy bien En septiembre Creo que en octubre Ya hemos cerrado Y noviembre seguro Pero en ninguna La van a pasar tan bien Como acá Cuá Claro Nunca más Nunca más No Es así No La estamos pasando bien Así que Ojo que hace ruido Algunas de las banquetas No sé cuál es Chicos 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 Pongas en la corbata Mamá No Hay una cosa Que está buena decir Por ahí Que no pasa mucho Bandas Que estén invitadas No teman Vengan Porque la verdad Estamos muy cómodos Y está todo muy bueno Bien Y a Miran Hasta le presta un pedal Si quieren Sí Si Si se lo pasan a buscar Por acá Claro Miran Ni te digo que lo devuelvan Que lo pasen a buscar Bueno Yo siempre digo Hacemos Digo Me anoto siempre Hacemos un par de temas más En vivo ¿A qué le puedo pegar? ¿Tenés un rayador por ahí? Una botella de Fanta ¿Cómo? No me quites mucho Bueno Decinos Qué tema Y adelante Bueno Vamos con Nuestro Corta difusión Podemos llegar a decir Que es Ayer Que no es Yesterday Que no es Yesterday No es la traducción De Yesterday No Como hicieron Cole Por ahí Hacen Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? El nombre en código De esto era Yeah Yeah Y bueno Y nada Yo sé que esto va a sonar Bastante maricón Pero estoy medio cascado De la voz Así que Disculpen No me pidan que cabece No me pidan que cabece Yo tengo aceptadora ¿Querés? Unos caramelitos Me clavo uno después Me lo tomo No, no Pero bueno Nada No, está complicadísima Agradezco al aire acondicionado Y la calefacción del shopping Abasto Sí Así que podría venir A poner un mango acá también Y promocionarse Otro chivo Sí, no creo que venga La marca de aire acondicionado Pero el shopping por ahí ¿Cómo se coparía? Perdón Bueno ¿Qué tema? Vamos con ayer Ayer, dale ¿Qué tema? ¿Qué tema? 1995 2012 2017 Ayer de Túnez 57 No sé a dónde vas y dónde quieres caminar al pasado difícil esconder de aquellas viejas costumbres que quedan de ayer y en tu hoy no. No voy a dejarme controlar si me estás buscando. Yo soy aquel que dejo atrás cada cosa en su lugar y al pasado difícil esconder de aquellas viejas costumbres que dejan rastros. Nada es imposible, nada es tan fácil, nada queda de ayer. Yo estoy en el mismo lugar. Yo estoy en el mismo lugar. Nada es tan fácil, nada queda de ayer. Yo estoy en el mismo lugar. 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 Este tema es Así como el más viejo Del proyecto Por lo menos desde que estoy yo Con Tomás trabajando O Tomás conmigo Y nada Es un tema Que yo compuse De regreso de Rosario No, para nada Y bueno, y en el mío Nos encontramos con Calamaro Pasamos un paso Y le tocó huevos burro Y así fue como conocimos A Frank Sinatra Vos tenés que empezar a practicar Para las notas El prps Entendés, para los chistes No, pero No, por qué No, no, decir que no Me refiero que toque lo que importa Claro No Y el tema en sí Fue el primero que trabajamos Como La nueva etapa del cambio así fuerte Mujer a hombre Ingles a castellano Y cuestiones varias No sabía que te operaste Sí Anosco Chile casualmente Pero bueno Fue una cuestión ¿Por qué siempre hacen todos Es un mismo chiste? No voy a contar más que viene a mí No voy a contar más Sigan le tirando propaganda Por ahí nos odia Bueno, no importa Y ahora nosotros la queremos Tiene muchas confecciones esta noche A la dire Sí Los que están viendo online O lo que van a ver más tarde Vamos a desnudarnos Quiero que lo sepan Para que corran a los niños Para que vean que no es una mujer Claro Claro Para que vean las cicatrices Sí, totalmente Bueno ¿Qué decías del tema? Perdóname Sí, estábamos Ah, habíamos venido a tocar Claro Ah, esto es un programa, ¿no? Sí ¿Cuál de boca? ¿Cuál de boca? ¿Cuál de boca? Bueno, nada Volviendo un poco Sí Intentemos Nada más que ver Es Digamos como La explosión O el máximo exponente Por ahí Del trabajo Primordial De lo que fue nuestro ¿No? Transformar Cambiar Y lo bueno es que Este es un tema Que es tan viejo El primero justamente Que nosotros trabajamos En conjunto Que cada persona Que pasó por la banda Le dejó Algo Algo Y cada persona Que vino Le cambió algo Ajá Fue un tema Que Que si bien Mantiene una línea Este Que no se ha cambiado Todos agregaban algo Claro Bien Así que Yo creo que es un tema Que si bien Por ahí Salió de la mente De este muchacho Y la letra la puse yo Este muchacho es Tomás Tomás No estamos en la tele Tanto Ciro Como Damián Aportaron también Para que el tema Tenga un paso más En la evolución Bien Bien Así que bueno Y quedó más o menos Un desastre No Una cosa de locos Por eso está casi Al final del disco Si Aparte nada más que ver La gente se levanta Escucha el tema Y dice Ya está Nos vamos a ir a la mierda Se acabó Es el último Bueno Va a ser el último hoy Así que El que se quiere levantar En la casa E irse Si Está a tiempo Está a tiempo Vayan al baño Hagan algo No sé Si aprovechen Ir a comprar pucha Y vuelvan Le da ese tiempo Cuánto dura el tema 3 minutos Más o menos 3.50 Así que En el kiosco Pasar el perro Alcanz Nada más que ver Bueno En vivo En vivo Sí 1995 2012 17 años De Tú En 57 Táp 8 9 10 20 20 El show se terminó No hay nada más que ver Y sin querer el tiempo pasó Como nunca fui así Te quiero más Te quiero más a ver Es así No quedará nada Nada más de mí Y sin querer el tiempo pasó Como nunca fuiste así No hay nada más Ya nada cambiará, ya nada cambiará Que sin saber por qué no te van a sacar Que sigues buscándome, que sigues buscándote, que sigues buscándome ¡Gracias por ver el video! 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 2160 Pasaje a DVD Ediciones, transiciones, sonido Musicalización, menú Compaginación de video Y fotografías Consultas al 4795 2160 El futuro de la radio es online La radio del futuro está acá www.tunnel57.com.ar www.tunnel57.com.ar